Esto es Hechos Internacionales, el lugar que te reporta diariamente las noticias más importantes en torno a Venezuela y el mundo. Vladimir Putin espera que haya cambios en la Asamblea Nacional de Venezuela para enviar una vez más asesores económicos que ayuden al régimen de Nicolás Maduro a mantenerse en el poder. Y un reportaje de la agencia de noticias Bloomberg reveló que el mandatario de Rusia intensificará sus esfuerzos para rescatar al tirano en materia económica. Esto luego de que el régimen socialista de Hugo Chávez y Maduro destruyera las finanzas del país. Explica Bloomberg que Putin solo estaría esperando a que el 5 de enero Guaidó deje su cargo como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sin embargo, todo indica que será reelecto una vez más en el parlamento. El viceministro de finanzas ruso Sergei Estorchak, que según esta agencia de noticias dirige en el ministerio un equipo de 12 personas enfocadas en Venezuela, señaló que las iniciativas rusas para ayudar a aliviar la crisis no habían tenido éxito hasta la fecha porque los funcionarios en Caracas se mostraban reacios a implementar cambios sin el respaldo de la Asamblea Legislativa liderada por Juan Guaidó. Estorchak informó que para Rusia el principal foco de atención está en el sector petrolero y que tiene sugerencias para erradicar la distorsión administrativa creada que ellos permitieron el chavismo que ocurriera durante la nacionalización. No es de extrañar que Rusia tenga elevado interés en Venezuela y sobre todo en el sector petrolero, pues recientemente se conoció que Maduro estaría negociando con Putin la entrega de PDVSA para su administración y manejo. De hecho, las declaraciones de Estorchak coinciden con la publicación del diario venezolano El Nacional, en donde se informa que Putin y Maduro estarían buscando formas legales para controlar PDVSA a través del estatal rusa Rosneft, sin que sea tomado como una privatización, pues se necesita la aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela. Por su parte, Francisco Monaldi, investigador del Instituto Baker de la Universidad de Raleigh, le dijo a Pan Amspot que aunque se desconoce si Rusia estaría dispuesta a realizar inversiones millonarias en PDVSA, aseveró que el gobierno de Putin ha realizado una jugada genial para haberse beneficiado desde todo punto de vista en medio de una crisis sin precedente en Venezuela. Los rusos han ido tomando control de la industria petrolera venezolana, sobre todo con las exportaciones, además controlan los dos principales yacimientos de gas y manejan acciones en diferentes refinerías de Venezuela. Recordó, los rusos se han apoderado del sector petrolero para cobrar su deuda y además son los que mejor posicionados están a la hora de una transición política en Venezuela. Han hecho una jugada genial. En el escenario de que se mantenga Maduro, Rusia quedaría como dueña del sector petrolero de Venezuela y en el caso de que llegue otro presidente tendrá la opción de vender todos sus activos y harían mucha plata. En todo caso, han hecho una jugada genial, sentenció. Mientras tanto, el dictador chavista trazó un balance de 2019 en una elocución en cadena nacional. Dijo que fue un año denso y duro, celebró la lealtad de las Fuerzas Armadas y aseguró que el diálogo con sectores de la oposición va dando sus frutos. El dictador venezolano Nicolás Maduro se dirigió este lunes al país caribeño para un mensaje de fin de año en el que trazó un balance de su gobierno en 2019 y prometió sorpresas económicas para el 2020. En un mensaje transmitido en cadena nacional y a través de las redes sociales, el dictador chavista calificó el 2019 como un año bondadoso en el que triunfó la paz con el derrumbe de todos los mitos sobre Venezuela. En el 2019 triunfó la paz, venció la vida a pesar del bloqueo y del expolio que hoy cometen las decadentes potencias occidentales, dijo Maduro. En 2019 se fueron cayendo los mitos contra Venezuela, agregó. Suerte similar tuvo la incertidumbre inducida sobre la consistencia de nuestra democracia y principalmente por la lealtad que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha jurado a la Constitución y al pueblo. Maduro se refirió sin nombrarlo a Juan Guaidó, cuyo liderazgo surgió este año como una amenaza existencial para el régimen chavista. En el 2019 ha transcurrido como un tropel de luz y de sombra, repaso cada episodio y digo, 2019 nos pusiste esa prueba y aquí estamos, de pie, vivos, enteros y victoriosos, dijo Maduro. Hoy, salvo mezquinas excepciones, los venezolanos repudiamos cualquier forma de tutelaje o dominio extranjero. Son más de 200 años de vida republicana ganada a pulso. Importa poco si quienes atentan contra la integridad nacional son un grupo de fascinerosos o el mismísimo imperio norteamericano, manifestó. El dictador también recordó el intento de ingreso de ayuda humanitaria al país caribeño a través de Colombia, calificada de estafa y de enmascaramiento brutal de una agresión armada contra nuestra frontera occidental y el fallido levantamiento militar del 30 de abril, un día en el que, según Maduro, quedaron al desnudo y en la soledad de los traidores. Si lo que estaba a prueba era la vocación democrática, ya los heraldos negros del golpismo deberían desandar la trocha de la violencia y aceptar que este país, en cada una de las 25 elecciones celebradas en los últimos 20 años, se decidió por la paz, expresó el dictador. Maduro también extendió su invitación para dialogar y retomar el ejercicio político. En efecto, el 2019 nos ha puesto a prueba a todos, al punto de producir espacios comunes entre quienes nos reconocemos adversarios en las ideas. Después de 600 llamados que he hecho al diálogo, este va dando sus frutos, expresó en su discurso. Hemos invitado a la convivencia, allanando el camino para un retorno a la política. Adversarios no enemigos se han sumado al combate esencial de la política. En materia económica, Maduro aludió a las sanciones de Estados Unidos y destacó que 2019 fue un año denso y duro en el que, como reacción, nació la criptomoneda Petro. Hemos probado que tanto puede aguantar un gobierno sometido a un bloqueo financiero, una agresión económica y comercial. ¿Qué más puede soportar un pueblo asediado por el terrorismo psicológico y económico? Afirmó. Contra el bloqueo nació el Petro. Allí encontrará Venezuela un dinamizador para la recuperación definitiva para el crecimiento y el progreso. Tendremos sorpresas para nuestro pueblo hacia el fortalecimiento de nuestra economía y hacia la consecución, sentadas como ya están sus bases, de un modelo productivo sólido, concluyó. En contrapartida, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recordó, antes de finalizar el año 2019 a los presos políticos que se mantienen secuestrados por parte del régimen, a pesar de los pronunciamientos de organismos internacionales y gobiernos del mundo exigiendo su liberación. Hay detenciones arbitrarias, secuestro y retención de privados de libertad con boleta de excarcelación, como Roberto Marrero, Gilbert Caro, Juan Requesen, los policías metropolitanos y los más de 400 venezolanos que hoy siguen tras las rejas por la dictadura, así lo expresó Guaidó a través de su cuenta en Twitter. Todos los secuestrados políticos deben estar en libertad, vamos a seguir luchando por ellos y por toda Venezuela, puntualizó, como arroba Roberto Marrero, arroba Gilbert Caro, arroba Juan Requesen, los policías metropolitanos y los más de 400 venezolanos que hoy siguen tras las rejas por la dictadura. Todos los secuestrados políticos deben estar en libertad, vamos a seguir luchando por ellos y por toda Venezuela. También la organización no gubernamental Justicia Venezolana, en su balance de cierre de año, habló sobre la situación de los presos políticos y aseguró que al término del 2019 existen 200 militares presos políticos en Venezuela. Lilia Camejo, directora ejecutiva de la mencionada ONG y abogada experta en justicia penal militar, detalló que de esta cifra de oficiales recluidos muchos están a la espera de juicio, otros esperando su libertad a pesar de haber cumplido sus condenas. Camejo reiteró que estos oficiales han sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como víctimas de retardos procesales en sus causas. Asimismo, cuestionó que pese a las advertencias hechas en el informe hecho público por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en Venezuela no han acatado las recomendaciones en lo concerniente a los cuerpos de seguridad del Estado. La profesional del derecho instó al Ejecutivo Nacional a cumplir la palabra empeñada en otorgar liberaciones a presos políticos antes de fin de año, como se acordó cuando se conformó la Mesa Nacional de Diálogo. Sin embargo, esta promesa, como muchas otras, que ha hecho el régimen, no se cumplió y los presos políticos y perseguidos del régimen recibieron este año 2020 con la zozobra de desconocer cuál será su futuro, una situación que no debe ser nada fácil y que no se le puede desear a nadie. Inclusive, este lunes 30 de diciembre hubo un motín en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, conocido también como el Retén de Cabimas en el Zulia. La ONG Una Ventana a la Libertad informó sobre la explosión de cuatro granadas y el incendio de uno de los pabellones. Al parecer, la situación irregular que comenzó pasadas las 5 de la tarde se debió a un enfrentamiento entre bandas. La organización señaló que hubo al menos 10 fallecidos, aunque la cifra no ha sido confirmada por las autoridades. Con estas informaciones nos despedimos y te invitamos, como siempre, a seguirnos y a compartir los videos con todos tus allegados para que ellos también puedan informarse de las noticias más interesantes del acontecer nacional. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.